¿Has notado que cuando apagan un equipo de aire acondicionado al finalizar la tarde cae un montón de agua? ¿O has visto que cuando abres tú la manejadora está llena de agua? Pues es un problema muy sencillo que te lo voy a mostrar ahora Se llama diseño de la trampa de agua Mira pues Me encanta el diseño HVAC Pero me apasiona poder compartir contigo todas las experiencias que he adquirido por más de 20 años de hacer esto Así que si tú quieres mejorar tus diseños acorde a lo que dice Array Diseñando HVAC con Rolando es el podcast que necesitas Yo soy Rolando Torrado y seré tu facilitador en este camino Hola, ¿cómo estás? Qué gusto y qué placer que estés aquí Y apreciado HVACero episodio 31 de este podcast diseñando HVAC con Rolando Hoy vamos a hacer un episodio que considero va a ser corto pero muy muy sustancioso Porque vamos a hablar de cómo se diseñan las trampas de agua Entonces mira Los equipos tienen una generación de agua cuando están funcionando en enfriamiento La genera el serpentín porque al pasar el aire y tocar ese serpentín que tiene una temperatura de punto de rocío Va a lograr que el vapor de agua se condense, se vuelvan gotas, caiga una bandeja y se vaya Pero ya te explico cómo Antes de eso quiero invitarte de nuevo porque esta semana vamos a estar el jueves en Medellín Jueves 16, viernes 17 en Cali y sábado y lunes 20 en Bogotá en el evento de ventas No sé si tengamos todavía plazas porque son sólo 35 cupos por ciudad y es muy muy exclusivo Porque te vamos a entregar un curso de ventas pregrabado para que mejores tu operación Para que vendas menos, trabajes menos y ganes más Esa es la función Así que pica el link de abajo de la descripción Para que veas el video de minuto y medio Y si te interesa hacemos una reunión de 15 minutos y definimos si es para ti o no Porque también puedes aplicar para el bootcamp de finanzas Que va a ser entre la primera y segunda semana de diciembre Donde vamos a enseñarles a ustedes a que el año entrante Ya sepan cuánto se van a ganar y cómo controlen esa ganancia a lo largo del año Si tú quieres transformarte, también tengo un grupo de WhatsApp gratuito Donde todos los días les voy dando tips para que mejoren su empresa Así que ahora sí te voy a explicar lo que nosotros hacemos con las trampas Entonces voy a compartir aquí Entonces mira, tú simplemente entras a Google y escribes P-Trap O sea, P-Trap Te vienes a imágenes Y mira, aquí están, estas son las trampas de agua Pero como tú estás buscando la de HVAC Pues le dices P-Trap HVAC Y ya te aparecen Mira cómo son las trampas Mira, ¿de acuerdo? Estas trampas tienen una funcionalidad increíble Porque lo que hacen es garantizar que el agua sale de la máquina Y no se queda ahí dentro, pero tienen un diseño Entonces vamos a ver cómo es ese diseño Copiar la imagen Entramos por ejemplo a Word Aquí abrimos un nuevo elemento Y la pegamos Mira, ahí está Entonces Esta parte que ves aquí Es la base del equipo El agua sale Hacemos la trampa Y se va Pero ¿Qué tiene que cumplir esta trampa? Pues sencillo Mira Tiene que cumplir una altura H Que es desde la parte inferior de la bandeja del equipo Hasta la parte inferior del tubo horizontal Donde se va el agua ¿Qué va a ser igual eso? Tiene que ser Una pulgada De altura Por cada pulgada De presión estática negativa Que El equipo tiene Yo que les recomiendo Utilicen la presión total O sea Si el equipo El ventilador Tiene una presión estática externa De 3 pulgadas Pero internamente La máquina tiene 4 pulgadas Pues tú utilizas 7 Esa es la presión Es la altura Que va a tener este H Y J ¿Qué es? Es la mitad De la altura H De acuerdo Hola Que pena Disculpame Te interrumpo 15 segundos el podcast Si tú No estás de acuerdo Con los resultados Que has tenido hasta ahora Y quieres cambiar tu forma de vender Para que no pienses Cómo ser el más barato Sino que cada día Pienses cómo vender Con más ganancia Aportando mucho valor A tus clientes Para que tu cliente sepa Que tú eres más caro Que la competencia Él lo sepa Y te agradezca tu ayuda Te invito A mi primer evento Para empresas De aire acondicionado Presencial Todo un día Hablándote de ventas Y te entrego Mi bootcamp Que duró 8 semanas Con 15 empresas De Latinoamérica Pregrabado Así que Medellín 16 de noviembre Cali 17 de noviembre Y Bogotá 20 de noviembre Si te interesa Contáctanos Eso es Lo que tiene Jotacto Esto se hace Cuando tú Tienes equipos Donde el ventilador Es Draw Through Vamos a revisar Ese tema De Draw Through Y Blow Through Para que te quede Un poco más claro Entonces mira Draw And Blow Through Míralo Aquí está En imágenes Aquí Vamos a Mira aquí está Esto También me la voy A llevar Y la pongo En el Word Aquí está Mira Andale Vamos a Ponerla Y la pegamos Y aquí está Miren Esto es el Serpentine Como el ventilador Está Después Del serpentine Tienes Un Draw Through O sea El serpentine Va a estar En presión Negativa Porque está Succionando Como está En presión Negativa Tú utilizas Esta trampa Cuando es Blow Through El diseño De la trampa Es un poco Diferente Así que Todo lo que sea Draw Through Tú vas a utilizar Este diseño Te voy a explicar Cuál es el problema Si tú no utilizas Un diseño De trampa Por ejemplo Tienes un paquete Condensado por agua Un split Donde Ya la presión Se vuelve Tan complicada Sobre todo Es en los equipos Que tienen Únicamente Ductería De suministro Que él Va a tener Una presión Estática Muy fuerte En el retorno Y empiezas tú A trabajar Todo el día Y el agua Está en la bandeja Y esa bandeja Está Digámoslo así Como haciendo Una montaña De agua Y cuando tú Apagas el equipo Esa montaña Cae Y cuando cae Reboza La bandeja Y cae agua Si te ha pasado Alguna vez Este es el problema Dos A veces tú abres Una manejadora Sobre todo las de trabajo pesado De salas de cirugía Y ves Y está llena Llena de agua Porque La trampa Lo que hace es Lograr Que el agua Se vaya por el drenaje Y no se quede en la manejadora ¿Cómo lo hace? Resulta que Esto es Drawfru El serpentín Está en negativo O sea El aire Está haciendo una Presión negativa Una fuerza Que va A hacer que el agua Desde el Desde el drenaje Entre a la bandeja ¿Quién contrarresta Esa fuerza Que el aire O la evaporadora Le está haciendo Al tubo Del drenaje? Pues la contrarresta La columna Que tú tienes Con el H Y el J Que te expliqué ahorita Si esa columna Pesa más Que la fuerza Que succiona Con el aire El agua Se va por el drenaje Así que Las trampas Son muy Muy delicadas Yo no sé Cuántos de ustedes De los que estén Viendo este episodio Hayan diseñado trampas Pero Es una obligación Que en sus diseños Se haga un diseño De trampas Así que Si te gustó Este episodio Pues mira Compártelo Dale like Para que mucha gente Lo vea Y espero verte En Bogotá Medellín o Cali 16 de noviembre 17 de noviembre Y 20 de noviembre Medellín Cali Bogotá Si no estás En las ciudades No puedes ir O estás fuera de Colombia Tranquilo Contáctanos Te podemos vender El curso Porque está dividido En tres bloques Y te entregamos La grabación De los tres eventos Espero poder ayudarte A que vendas más A que ayudes A tus clientes De manera increíble Que les vendas más caro Que la competencia Ellos sepan Que tú eres más caro Que la competencia Te compren Y te lo agradezcan Así que nos vemos En el próximo episodio Te mando un abrazo